A los amigos que están acá, Tomás están, muchas gracias por venir. Yo me llamo Natalia, también, me cantaré mis canciones. Esa primera canción se llama Faro. A veces... Sé lo que estoy y lo que me hace caer, basta irles con la luna de llamas. Dije, ¿cómo eres tú? Mis bendiciones, luego, mis cascales, todas mis viejas, mis pañales. Dije, ¿cómo eres tú? Y el amor, aquí los que seguimos, llame yo, como mira en la torta todo yo. Aquí hay... No hay mundo que despedir, respetar, como esperar y caer en el cuerpo de ahí. No hay mundo que vuelva en el cielo. Oh, 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 oh. No hay mundo que vuelva en el cielo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!